No sé muy bien, no tengo una idea muy clara de un plan estratégico para trabajar las organizaciones en materia de derechos sexuales y reproductivos, pero sí me gustaría comentar tres ideas que creo que podrían ser interesantes potenciar. No digo que no se trabajen, pero creo que se podrían potenciar más y creo que eso mejoraría el trabajo. Uno es las relaciones o el trabajo que hacen las organizaciones activistas, tanto feministas como del colectivo LGTB+, y hablo en el sentido de asumir las tareas también de las otras organizaciones. Es decir, parece que cada uno, esto es una generalización, creo que hay que potenciar eso, pero no digo que no se haga, pero parece que cada uno tenemos nuestro corralito y nosotras nos dedicamos a las mujeres y nosotras nos dedicamos al colectivo LGTB+, y en el fondo el problema que tenemos ambos colectivos proviene del mismo origen, en mi opinión es del mismo origen, que simplemente es un planteamiento heteropatriarcal, básicamente lo que denominamos machismo y eso nos afecta radicalmente a un colectivo y a otro colectivo. Creo que debemos ir más allá de apoyar al otro colectivo, es decir, no se trata de que el colectivo LGTB+, apoye las movilizaciones del colectivo feminista o viceversa, sino que creo que debemos juntar trabajos y las planificaciones hacerlas en común, porque el origen para mí es fundamental. O sea, el origen de todo esto es que cuando nacemos somos neutros psicosexualmente, es decir, pues cada uno tenemos nuestra genética y nuestros genitales, y luego durante el proceso de socialización es cuando surgen las diferencias de género, de orientación, es decir, al final la identidad es un proceso que se genera en el entorno social y nos intentamos ubicar en un sitio u otro, y ese es el problema. Ese entorno social establece una serie de posiciones de género, de tareas, etc. y yo creo que esa es un poco la cuestión. ¿No te preocupes? Así tengo más en el día de hoy. Luego, en principio, yo incidiría en primer lugar en un trabajo en común, pero realmente en común. O sea, yo hasta casi iría más allá. Para mí es que es el mismo activismo y para mí solo debería haber un solo activismo. ¿Vale? O sea, esa es mi opinión, pero bueno, tampoco pido tanto, pero digamos que el planteamiento sea muy común, porque el origen es absolutamente común. La segunda idea, que yo creo que trabajamos poco, es trabajar con el colectivo opresor. Con el colectivo opresor, que son los hombres. ¿Vale? Porque yo creo que hay una potencialidad de trabajo ahí. Es decir, yo creo que los hombres, al margen de que nos podamos sentir estupendamente cómodos en nuestra estructura de poder, y que nos pueda costar reconstruirnos como hombres o quitarnos poder, yo creo que hay hombres ahí sensibles, digamos, que pueden hacer cuña. Yo creo que eso puede cambiar, yo confío en los hombres, sinceramente, y creo que eso se trabaja poco. Así de claro. Es decir, lo trabajamos poco desde el colectivo LGTB+. Y lo trabajamos poco, en mi opinión, vamos, puede discreparse desde el colectivo feminista. Creo que, además, los hombres con ese cambio mejorarían, pero hay que hacérselo ver, hay que explicárselo, y yo creo que ahí hay una potencialidad grande. Y la tercera idea que quiero transmitir, además, me van a sobrar hasta los cinco minutos, solo quiero dejar tres ideas porque creo que es mejor, pues, debatir sobre eso, si es buen camino, si no. Es tener más conocimiento, tener una mente más amplia, digamos, del colectivo, de nuestras orientaciones, de la orientación sexual, de nuestra condición, del género que queremos tener. Quiero decir, como un ejemplo que es un ejemplo tonto porque se me ha ocurrido ahora mismo, cuando ayer hablábamos de derechos sexuales, hablábamos de los homosexuales. El término homosexual engloba también mujeres, pero parece que a todos nos venga la idea dos hombres, y hay mucho más que gays y lesbianas, hay mucho más. Quiero decir, tenemos que tener una mente muy amplia, por ejemplo, cuando comentaba la compañera de los gays que se les cambia de sexo, etcétera, que me hace una verdad encima, porque tendría que ver una cosa con la otra, pero, ¿qué ocurre con las mujeres? Claro, habrá mujeres lesbienas ahí, pero es que esa situación incluso seguro que ni se conoce, o sea, está tan oculta, habrá hombres que sí que eso está, hasta se conoce y tienen un perjuicio enorme, pero ¿qué ocurre con mujeres? Quiero decir, que también cuando hablamos del colectivo LGTB+, y de sus derechos, a la vez, parece que excluimos una parte del colectivo, que son las mujeres, o sea, incurrimos en una cierta contradicción, ¿no? Porque me parece que es mucho peor una persona, una mujer, que igual, es que nunca lo va a poder decir, porque no es que le vayan a cambiar de sexo, es que se la van a cargar, no sé cómo decir. Es decir, que creo que a la hora también de plantear los derechos, deberíamos quitarnos, es más, yo en mi opinión no deberíamos mencionar hombres, porque creo que la situación más radical de vulneración de derechos es de mujeres LGTB+. Esa es mi opinión, porque, claro, tienen dos problemas, que son de un colectivo, de una minoría sexual, y además que son mujeres. Y yo creo que esos ejemplos son... yo me centraría más en eso, es mi opinión, porque creo que es más radical. Entonces, yo simplemente opino eso, es decir, creo que el camino es común, creo que debe hacerse de esa manera, el origen es el mismo, es ese planteamiento machista, todo el mundo que se quiera salir de ese planteamiento machista, sea bien sea desde el lado de una mujer que no quiera asumir ese planteamiento machista, o bien desde el lado de hombres o mujeres que tienen otro esquema de relación y de sentimientos y de pasiones, distinto al que se supone que tenemos que desarrollar, pues ese es el mismo origen. En el fondo todo esto viene de una imposición social que nos va a costar mucho, porque, claro, es que los que mandan, digamos, la estructura que manda, le interesa que seamos machistas, quiero decir que, porque es una manera de sometimiento, en el fondo esto no se trata más de tenernos sometidas a todas, y por eso digo que hay que abrir la mente mucho y luchar de esa manera, efectivamente hay que cambiar normas, pero yo como decía yo ayer, por supuesto eso es lo mínimo, si no se tiene eso, apague vámonos, pero yo creo que el trabajo con la sociedad es muy importante. Entonces, trabajo en común de ambos colectivos, trabajo con los hombres, me parece importantísimo, y luego ese planteamiento de los derechos sexuales mucho más amplio, incluso hasta, llegando al extremo, seguramente podamos tener mucho debate, pero hasta de nombres, quiero decir, no es que haya homosexuales y lesbianes, es que hay, unos somos cisexuales y otros transexuales, otros somos bisexuales, pansexuales, demisexuales, etc., es decir, hay una amplitud muy grande, porque así no nos obligamos, cuanto más amplio tengamos nuestra mente, no nos obligamos a ser una cosa o la otra, es que tenemos mucho donde elegir, y probablemente en alguno de esos cajones que vamos mejor, porque parece que ahora nos encajamos en el que más nos cuadra, entonces, cuanto más amplio tengamos la mente, más yo creo que podemos encajar y asumir que somos tan distintos, que nuestras relaciones personales somos tan distintos, que es que probablemente no seamos nada en concreto, simplemente seamos nosotros mismos, nuestras mismas. Entonces, bueno, esas son las tres ideas que yo quería, trabajar en común, trabajar con los hombres, y una mente más amplia respecto al colectivo LGTBI.